Lo primero que tenemos que pensar es que para construir la virtualidad necesitamos De construir la presencialidad, desarmarnos de algunas ideas que traemos con nosotros Porque no podemos intentar digitalizar literalmente lo que hacemos en un aula, en una universidad, en una escuela O en otros espacios donde estamos juntos en un establecimiento determinado Sabemos que es un desafío, lo sabemos, no todos tenemos experiencia en poder desarrollar experiencias completas de esta manera Y si tuviéramos que pensar en términos ideales, que es lo que nosotros hacemos Trabajamos con un equipo multidisciplinario que aporta saberes distintos Para poder alcanzar los objetivos educativos que nos proponemos para cada clase, para cada curso, para cada propuesta Porque implica diseñar actividades, construir plataformas, elaborar materiales didácticos Pensar en la evaluación y una mirada sobre la educación Que como decíamos en otras de las preguntas Implica que los estudiantes aprendan críticamente, reflexivamente Pudiendo resolver problemas que se les plantean en su vida o en su desempeño profesional Sabemos que muchas organizaciones están obligadas de todos modos a construir la virtualidad ahora Con más antecedentes o con menos en un contexto que requiera respuestas rápidas Y eso hace quizás que ciertos aspectos queden por fuera Quizás en un primer momento no sea posible organizar equipos multidisciplinarios con experiencias Más allá de que sea la mejor manera de abordar estos procesos Entonces, queremos compartir algunas ideas para empezar Sabiendo que siempre un buen primer paso es pedir ayuda a otros Dejar redes, recuperar la experiencia que colegas e instituciones vienen haciendo También que desde los organismos centrales se busquen maneras de acompañar De poner a disposición recursos, herramientas Que sirvan y sean útiles sin imponer modos únicos de resolver Para que los docentes y las instituciones puedan aprovecharlos Pero adaptarlos también a su realidad En este sentido, Cristian les va a compartir algunas ideas más concretas Para aquellas instituciones que tienen que empezar Quizás de cero en este momento a resolver O vienen resolviendo ante el contexto que nos impuso la pandemia Y quieren empezar a revisar algunos de sus procesos Sí, así es Para empezar a abordar este desafío Pensamos en algunos pasos que puedan ser claros y útiles a la hora de empezar El primer consejo es trabajar pensando en construir experiencias de formación Las experiencias de formación son transitadas, habitadas y vivenciadas por estudiantes y docentes Por eso es necesario pensarlas de manera integral Porque no se trata de recopilar recursos, plataformas y herramientas Una buena experiencia no solo implica pensar en los aspectos didácticos Sino también en los tecnológicos Los estéticos, los emocionales En la interacción, la usabilidad Entre muchas cuestiones que hay que considerar Por eso los recursos los tenemos que pensar Los tenemos que utilizar de manera estratégica Segundo, tenemos que establecer vínculos que sean reales Construir experiencias a escala humana Por eso podemos pensar en tiempos que sean diferentes a los presenciales Hablamos de la sincronía todo el tiempo La videollamada, el vivo Pero la sincronía recupera el valor de estar juntos De vernos, de estar presentes Y lo no sincrónico también nos permite diseñar sobre un proceso compartido Donde los otros están ahí, pero están a su propio ritmo Compartiendo lo que les pasa, lo que piensan, lo que van produciendo Y este tiempo diferido habilita adaptarse mejor a las posibilidades de cada estudiante Y también de cada docente También es importante proponer actividades auténticas Donde sean necesarios los diversos saberes Y las experiencias personales de cada uno de los estudiantes Otro consejo es hacer foco en las actividades Que queremos que los estudiantes hagan para aprender Sabemos que los aprendizajes son significativos Cuando las personas hacen Cuando construyen Cuando dialogan Exploran Por eso consideramos que el primer foco del trabajo Debe estar puesto en el diseño O al menos en la selección de esas actividades que permitan aprender haciendo Por eso, volvemos a lo que mencionábamos antes No todo tiene que ser en vivo y en directo Se puede trabajar de manera sincrónica con estudiantes Explorando secuencias de actividades semanales Las actividades también pueden tener diferentes modalidades y etapas Para alcanzar un producto o una experiencia concreta De esta manera vamos enriqueciendo procesos que originalmente eran individuales Otra cuestión importante es sostener el espíritu exploratorio Tanto para docentes como para estudiantes que están explorando nuevos formatos Hay herramientas, hay espacios, hay nuevas maneras de vincularse Por eso es una buena oportunidad para aprovechar Explorar nuevas plataformas y aplicaciones También nuevas formas de interactuar Tanto con docentes como con estudiantes Sin olvidar la diversión y el juego ¿Por qué no en este momento? Hay muchas plataformas de acceso gratuito Que se pueden explorar Pensar también que otros usos posibles Se les puede dar a las herramientas que ya conocemos También tener en cuenta que hay muchas herramientas Que hoy gracias a la situación excepcional que se está midiendo Se volvieron gratuitas o de uso libre También hay que tener en cuenta la pospandemia ¿Qué haremos después con estas plataformas, con estas actividades? Y también cómo nos planteamos el desafío de repensar las actividades No solo para lo virtual sino también para lo presencial En nuestro caso, frente al contexto actual Tuvimos, por ejemplo, que rediseñar una de las pocas experiencias presenciales Que tenemos en nuestra formación de posgrado Que es el coloquio Y es la evaluación final del diploma superior De nuestro posgrado en Educación y Tecnología Que normalmente es un evento presencial De un día completo en la sede de Buenos Aires Y para virtualizarlo Lo convertimos en una semana de trabajo mixto Tanto sincrónico como asincrónico Y también trasmedio Donde los participantes, en una primera etapa de tres días Fueron intercambiando una actividad colaborativa en el campus virtual También utilizando murales digitales Usamos Padlet Ahí trabajaron de manera sincrónica Después trabajaron con sus tutores En un videoencuentro taller a través de Zoom Y finalmente, como encuentro final Participamos de una transmisión en vivo interactiva No la clásica transmisión en vivo El vivo de Instagram o el vivo de YouTube Sino que desarrollamos un dispositivo interactivo Donde revivimos el espíritu de encuentro al cierre De celebrar los logros Y de capitalizar aprendizajes Con foco en el desarrollo profesional De cada participante Trabajando con algunas plataformas Como Mentimeter Y también utilizamos WhatsApp Para un intercambio de cierre final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!